A veces pienso en volver a lo que fui tiempo atrás Éramos jóvenes los dos, fue tan perfecto, tú y yo Así pasaban esos días sin final, todo era un sueño, no bajo el sol A veces pienso que el resto de mi vida fue un sol Días que no volverán, que ya no puedo olvidar Esos días se han ido, pero aún queda algo Lo miro y descubro, yo te quiero No puedes dar marcha atrás, no puedes parar el tiempo Es una pena Quiero volver a montar en ese viejo coche Una vez más De nada sirve llorar lo que perdí Mejor volver a encontrar lo que hay aquí A veces estoy sin rumbo Porque el tiempo pasó Se esfumó Días que no volverán Que ya no puedo olvidar Esos días se han ido, pero aún queda algo Cuando miro y descubro que no hay cambio No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero Días que no volveré No, que ya no puedo olvidar Esos días se han ido Pero aún queda algo Cuando miro y descubro Que aún te quiero Todavía te quiero Todavía te quiero Gracias por ver el video